Es mediodía y bueno, ustedes ya se habrán dado cuenta que están con nosotros nuestros buenos amigos de la Universidad del Valle de México y le doy la más cordial de las bienvenidas a Jessica Alejandra Reza Figueroa y es coordinadora de licenciatura ejecutiva. También a Gabriela del Carmen Leiva Pérez, coordinadora de licenciatura ejecutiva. Las dos, pues ahí sí hay chamba en la UEM. Y a Alma Yadira Rivera Ruiz, coordinadora de posgrado e incubadora de UEM Campus Nogales. Y por supuesto a Francisco Javier Gil Moroyoki, director académico que ya está ahí en el, ¿cómo le dicen? En las, sí, ¿no? Y es parte, es parte de la UEM. Como cuando hacen, pues el, el, ¿qué oigo ruido por allá? Estoy coteando. Bueno, pues vamos a la entrevista, parece que ahorita le van a tener que hablar aquí al de impermeabilización. Y bueno, son varios los temas que nos van a ocupar el día de hoy. Uno de ellos es la propuesta de desarrollo al adulto mayor. ¿Quién me va a abordar el tema de esto? Al adulto trabajador. Al adulto, soy aferrado con el adulto mayor, ¿no? Estoy hecho al sistema informativo de los programas sociales que siempre salen con el adulto mayor, ¿no? ¿A quién es el adulto trabajador? Dicen que todavía no llegan a ese, a esa área en la UEM. Pero bueno, Gil, a ver, ¿qué nos puedes hablar de la propuesta de desarrollo al adulto trabajador? Primero que nada, darte las gracias también por el espacio, por la oportunidad de estar aquí con el teleauditorio y poder presentar la propuesta justamente para el adulto trabajador, que son aquellas personas que están incorporadas al ámbito laboral y que buscan la oportunidad de seguirse desarrollando y tener una mejor oportunidad, un mejor puesto, una promoción. Bueno, pues el día de hoy UVM les viene a presentar el plan que nosotros tenemos o la propuesta educativa para seguir estudiando, para seguirnos preparando. Venimos a hablarles un poquito de lo que son las licenciaturas ejecutivas y los posgrados. Y el día de hoy me acompaña mi equipo académico. Está la maestra Alma, que es la coordinadora de posgrado. Y está Jessica y Gaby, que también son las personas que nos ayudan en la coordinación de las licenciaturas ejecutivas. Ellas nos van a hablar un poquito de las carreras que nosotros estamos ofertando. Bien, no sé por qué no me cambian a la otra cámara acá cuando están hablando ellos. Y bueno, el tema del adulto trabajador, pues se me hace, no me había tocado. ¿Por qué el tema del adulto trabajador? Mira, la Universidad de Madrid de México se caracteriza por la parte de la innovación. Muchas gracias, nosotros somos pioneros en traerse las licenciaturas ejecutivas y en desarrollar a aquellos profesionistas que buscan una mejor profesión en las organizaciones. Para eso, nosotros tenemos un favor de los grados. Vamos a escuchar de parte de la profesora la propuesta para las licenciaturas ejecutivas. Adelante, maestra Gaby. Bueno, muy buenas tardes. Yo me encuentro trabajando con la licenciatura de la administración ejecutiva en modalidad presencial y en modalidad virtual. Cuando hablamos de administración, hablamos de que el alumno va a adquirir todos los conocimientos del proceso administrativo, pero también va a desarrollar habilidades credenciales. Todo esto en un horario sumamente flexible, que puede ser entre semana, lunes, martes, miércoles, son tres días a la semana, de siete a diez de la tarde. O bien… Para aquellas personas que no puedan asistir a la escuela entre semana, también está un turno sabatino de ocho a cuatro de la tarde. Son materias que se llevan ya sea 100% presencial o bien mixtas, es decir, que una parte la trabajan con su tutor, con su maestro en el aula y la otra parte la siguen trabajando en una plataforma que es sumamente amigable con el estudiante. De igual forma, tenemos pues toda la oferta online que no solamente trabaja la licenciatura en administración, sino también la de comercio, mercadotecnia, incluso hay ingenierías, ingeniería industrial, en informática. Entonces, hay una amplia gama de posibilidades para que el adulto trabajador pues estudie sin mayor problema. Todo esto acompañados de nosotros como coordinadores y pues de docentes que están muy preparados en las áreas. A ver, maestra Gaby, yo siempre he resaltado, siempre he hecho notar las bondades que desprenden para los chavos que van a estudiar en la Universidad del Valle de México. ¿Cuáles son ese tipo de bondades para el adulto trabajador? En relación a estas carreras en específico, los estudiantes pueden obtener su título y su cédula federal, además de tres diplomados que lleven implícito la misma carrera. En el caso de administración, los alumnos pueden obtener un diplomado en contabilidad empresarial, en habilidades gerenciales y en administración del factor humano. Todo esto ya va relacionado con lo que ellos están invirtiendo en su educación. Es decir, ellos no van a tener que pagar un diplomado extra, sino pues nada más son la constancia, que es un pago representativo de 200 pesitos. O sea, prácticamente está regalado. ¿Cuál es el tema que vamos a abordar? Vamos a escuchar a la maestra Jessica, que ella trae la propuesta para el área de ciencias sociales. Inmediatamente nos vamos con la maestra Alma, que nos va a hablar de posgrados y la parte de la incubadora. Oh, pues deberías de venir para acá, para irme preparando para el siguiente segmento. Adelante, maestra. Bueno, les platico un poquito. También tenemos la oferta para el adulto trabajador o licenciatura ejecutiva de la licenciatura en derecho de forma presencial o 100% en línea. ¿Qué significa? Que si yo tengo un sueño, una meta frustrada por alguna situación externa a mí y no pude culminar mis estudios o comenzarlos en el momento indicado, esa es la oportunidad. Estamos, es un mercado dirigido a profesionistas, a personas que ya están en el ámbito, pero también a personas que no están y que quieren incursionar, que quieren trabajar ahí, que su meta siempre ha sido hacerlo. Yo siempre les he dicho, si quieres estudiar derecho de verdad en la UBM no hay pretexto, que no tengo tiempo, que mis hijos… Las licenciaturas ejecutivas tienen un modelo educativo donde buscamos el equilibrio perfecto entre familia, trabajo y estudios. Esto por supuesto sin sacrificar la calidad académica. También tenemos los tres diplomados. ¿Qué significa? Que mis egresados van a salir con un título y una cédula y con documentos que respaldan su currículum, que le van a dar qué? Pues más áreas de oportunidad de donde elaborar. Los horarios son muy flexibles para las personas que tienen un trabajo y que sabemos que evidentemente no podemos dejar de trabajar para retomar los estudios. Es únicamente lunes, martes y miércoles de 7 a 10 de la noche. Tres horas al día, tres veces por semana. La licenciatura online, pues es 100% en línea, se adecua a mis tiempos, se adecua a mis espacios. Puedo entrar obviamente respetando las fechas de entrega cualquier día de la semana, en cualquier horario. Si yo salgo a las 5 de la mañana de mi trabajo a las 5, puedo llegar y si tengo ganas de superarme, puedo llegar y trabajar con esto. Tenemos todos los escenarios con los que cuenta la UBM, donde el adulto aprende y aplica. Ese es el diferenciador de nuestro modelo educativo. Las materias que vemos en licenciatura ejecutiva son un poquito diferentes a cuatrimestral, porque la formación y el perfil es diferente. Aquí no me voy a aventar todas las historias del derecho, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sabemos que el adulto lo que quiere es ir, seguir avanzando en su trabajo. Entonces, lo que aprende en el aula son conocimientos que puede aplicar inmediatamente. Perfecto, pues a ver Gil, adelántanos de qué no va a hablar. Pues en breve, maestra Alma nos va a hablar un poquito de la oferta para posgrado, para aquellos profesionales que buscan una mejor posición en la organización, o bien entrarle a la parte de ser empresario y convertirte en empresario. En UBM tenemos las herramientas, los escenarios, los docentes, los planes de estudios mejores y sobre todo la calidad académica que nos respalda. Y de eso nos va a hablar un poquito la maestra Alma. A ver, maestra Alma, adelante. Bueno, pues muchas gracias. Además de lo que han comentado mis compañeras dentro del adulto trabajador, pues se encuentran también nuestros programas de posgrado, es decir, las maestrías y las especialidades. A partir del ciclo que iniciamos el próximo 4 de septiembre, que son nuestros programas cuatrimestrales, estamos ofertando seis especialidades. Estas tienen como requisito que las personas hayan concluido su nivel de licenciatura. Es la especialidad en dirección de talento, una especialidad en finanzas, en gestión empresarial, una especialidad en hospitalidad, logística y mercadotecnia. Seis especialidades que se aperturan de manera online a través de una plataforma didáctica y son programas completamente dirigidos a las personas que buscan superarse, que ya tienen un área de capacitación, que ya tienen una profesión, pero que, bueno, buscan esa especialidad. Y claro, también tenemos nuestros programas presenciales y en línea. Presenciales, pues tenemos nuestra MBA, que es nuestra maestría en administración. También es un programa cuatrimestral. Y tenemos dos programas que son en línea, una maestría en educación basada en competencias y una maestría en administración de instituciones educativas. Todas estas dirigidas, lógicamente, a personas que buscan el seguir creciendo profesionalmente y, ¿por qué no?, de manera personal. Y bueno, todo esto nosotros siempre lo venimos a reforzar a través de diversas actividades y como empresa socialmente responsable, que es UVM, pues tenemos nuestra incubadora de empresas, UVM Campus Nogales, reconocida así por el INADEM y la Secretaría de Economía Federal desde 2013. Y son programas de incubación presencial que están abiertos a toda la comunidad. Tienen un apoyo de parte de Secretaría de Economía Estatal y Municipal, con lo cual los costos se vuelven muy, muy accesibles para que todas las personas que tienen la inquietud de iniciar un negocio o tienen un pequeño negocio en marcha y quieren hacerlo crecer, pues tienen también esta plataforma. Y claro que está completamente a disposición de nuestros alumnos. Bueno, pues visto desde todo lo que nos han explicado Gil, quien no quiere estudiar, pues porque no quiere y porque UVM está disponible, ¿no? Definitivamente, Charles, nosotros venimos a presentarles la propuesta justamente porque no hay excusas para seguirnos preparando, para seguir buscando una mejor calidad de vida, obviamente, para nosotros, para nuestras familias y para la comunidad nogalense. Perfecto, salvo que tengan algún detalle adicional que compartirnos, adelante. La maestra Alma nos tiene una invitación a un próximo evento que tenemos. Dentro de esos programas precisamente de capacitación y con las alianzas que tiene Incubadora con Secretaría de Economía Estatal, Federal y lógicamente con el apoyo del municipio, tenemos un próximo evento a desarrollar en campus, es Innovazón, es un congreso de innovación con el tema de productividad, pero en esta particularidad de este evento es que va dirigido precisamente al adulto trabajador, es decir, todas las personas que ya se encuentran laborando en las diferentes áreas o instituciones que quieren aprender diferentes metodologías de innovación que puedan aplicar de manera inmediata, es un evento completamente gratuito, tiene un kit lógicamente de bienvenida y se desarrolla dentro de las instalaciones de la universidad, es el próximo jueves 19 de agosto a partir de las 8 de la mañana y pueden encontrar en nuestras redes sociales las ligas para que puedan hacer el registro. Entonces, es un evento, es un congreso magno, pero está dirigido especialmente a todas las personas que trabajan y que buscan la superación a través de la capacitación. Bien, pues excelente la noticia, la que nos han compartido y la verdad que usted no tiene más que consultar. ¿Cuál es la página donde pueden consultar? Nos encuentran en UVM, nos encuentran a través de UVM Campus Nogales, nos encuentran a través en Facebook, en Incubadora UVM, en Conexión UVM y en UVM Campus Nogales. Bien, pues yo les agradezco de nueva cuenta a nuestros buenos amigos de la Universidad del Valle de México, UVM y en especial a Jessica Alejandra Reza Figueroa, Coordinadora de Licenciatura Ejecutiva, también a Gabriela del Carmen Leiva Pérez, Alma Yadira Rivera Ruiz, Coordinadora de Postgrado e Incubadora UVM Campus Nogales y a Francisco Javier Gil Moroyoki, Director Académico de la UVM. Les agradezco también a ustedes que nos acompañaron en el día de hoy con la invitación para que mañana en punto de las 13 horas sintonice de nueva cuenta Canal 8, el canal de las noticias. Buen provecho en casita, yo como siempre les recuerdo que disfrutar en familia es disfrutar lo mejor. Buenas tardes.